Y como les había comentado al inicio del programa, tengo el gusto de recibir en este segmento del programa a Gabo Cruz, director de Cruz Díez Art Foundation en Houston, para conversar sobre Free Color, un documental donde se plasmaron la filosofía de la obra del maestro Carlos Cruz Díez, y bueno, donde se ve también lo que ha sido y siempre será su legado. Qué gusto recibirte esta noche. Muchas gracias, Vale. Un placer estar aquí con ustedes. No, el placer es completamente mío. La verdad que un documental que muestra una definición bastante compleja del color y además nos abre un poco la mente, o ese fue mi caso, ¿no? De lo que fue la filosofía del arte por Carlos Cruz Díez. Sí, es una oportunidad bien interesante para entender esa estructura de pensamiento del Cruz Díez sobre el color, sobre la obra, que es lo que nosotros más conocemos, pero también descubrir a ese Cruz Díez un poco más íntimo, el Cruz Díez padre, abuelo, esposo, director de taller, este Cruz Díez que, bueno, que pasó por muchas etapas como la gente normal. Lo que pasa es que nosotros creemos que los artistas todos son así medio locos y que están metidos en una guardilla. Y resulta que esto te muestra un Cruz Díez mucho más humano y creo que eso es un vehículo muy interesante para darle una nueva lectura a su obra, para ver, bueno, todo ese fenómeno del color, todas esas investigaciones que él vino desarrollando en los últimos 60 años. Así es, Gabo. ¿Sabes qué? Algo que él afirma en el documental es hay cosas que están sucediendo ante nuestros ojos y nosotros no lo captamos. Entonces, lo afirmo o no, y me pregunto para ti, como nieto, ¿cómo veían los ojos de Carlos Cruz Díez? ¿O qué veían, no? Que nosotros no podíamos ver y quizás ustedes, por tenerlo tan cerca, podían palparlo quizás mucho más. Sí, fíjate que nosotros en la familia decimos que el abuelo nos enseñó a ver y que no es algo tan difícil. El hecho de tomar conciencia de la realidad te permite, bueno, abrir un universo increíble. En el caso de la obra de Cruz Díez, cuando tú te das cuenta que, por ejemplo, aquí no aparecen los amarillos, los turquesas, los rosados, no están en el soporte. Cuando caminas por el piso de Maiketí y te das cuenta que hay una gama de colores que uno percibe, pero que no existen en esos pequeños mosaicos del piso, te permite, bueno, tener como una nueva oportunidad de leer, no solamente la obra, sino tu contexto. Es como los músicos. Cuando un músico te hace énfasis de lo que está sonando en los violines, se parece a lo que está sonando en los metales, tú dices, ah, bueno, espérate, es como que se hubiesen abierto un canal nuevo de comunicación. Entonces, en la familia fue el abuelo el que nos enseñó a ver y nuestro rol es, bueno, enseñar a través de una película como Free Color o a través de una exposición para que el espectador, bueno, tenga nuevas lecturas. Y sabes que al principio, Gabo, lo veía bastante complejo. La verdad, sentía que yo decía, de pronto lograré entenderlo, pero es algo que en el transcurrir, ¿no?, de los minutos, la explicación, los contrastes que se muestran en el documental, se logra entender cómo ver el color de acuerdo a la filosofía de Carlos Cruz Díez, que es verlo fuera de los objetos. Es como verlo a simple, no sé, o quizás es mi perspectiva, la verdad es como que fuera del contexto de algo, ¿ah? Claro, que ese fue, bueno, ese fue el objetivo de toda su vida. Él dijo, si yo me voy a dedicar al color, que es la rendija que él construyó en la historia del arte, por donde podía desarrollar una carrera, una historia, él dice, pero el color yo lo tengo que mostrar de otra manera, de una manera diferente como la historia nos había hablado del color. La historia nos habló que las formas eran coloreadas, o sea, primero existía la forma, y luego le agregábamos, o no, un color. Entonces él dice, bueno, pero ¿y qué pasa? ¿Cómo logramos para hablar exclusivamente del color? De este color desprovisto de cualquier anécdota. Entonces, en la película, cuando uno ve que él quiere hacer una especie de burbuja, burbuja para utilizar una palabra que conozcamos, porque una burbuja también tiene una forma, ¿no? Pero imagínate una masa, más bien, flotante de color, y que la gente diga, ok, no importa qué forma tiene, solamente estoy reconociéndola y distinguiéndola por su color, y que uno a su vez pudiese transitar a través de esos colores. Ese era el sueño último de los 10. Y es algo que, bueno, también explican sobre la obra que esperó ver en vida sobre el SENA, y que, bueno, una investigación sobre ella, ¿no? Sí, ahí estamos todavía trabajando en ese proyecto. Es muy complicado realizarlo en el presente. Yo entiendo que, bueno, sí, desmaterializar el color, lograr activar unos protones que están flotando por aquí, activarlos a una velocidad tal que esto genere color, es bien complicado. Y así nos lo contaron los científicos de la Universidad de Caltech. Dicen, bueno, no es algo que vaya en contra de las normas de la física, pero en estos momentos es complicado. Ahí lo interesante es que quedó ese documento muy bien descrito para que en el futuro, cuando la tecnología nos acompañe, podamos, bueno, ver ese proyecto hecho realidad. Y para los que nos están escuchando, para aterrizarlos un poco más, y bueno, que ya lo van a poder disfrutar a través del documental, pero para explicarlos y ponerlos en contexto, es como ver una bola de colores sobre el río SENA en París, y poder ver todas las perspectivas de la ciudad a través de esos colores que están, bueno, sobre el SENA y esta bola que Cruz 10 esperaba, ¿no? Ver en su momento y que, bueno, está documentado todo ese proceso en free color. Gabo, sabes que en este documental, Mari Carmen Ramírez, curadora del Museo de Fine Art de Houston, definió la creación de Cruz 10 como la democratización del arte. También lo ves de esa forma. Sí, claro, claro, porque, a ver, la democratización en el sentido de apropiarse del espacio público. Nuestro ecosistema, al menos el de mi época y el tuyo, o sea, nuestra época, nosotros convivimos en el espacio público, y es en el espacio público donde Cruz 10 hizo muchísimo trabajo, más de 140 obras integradas a la arquitectura y al espacio público. Esa democratización viene dada, en cierta parte, por el acceso que le brinda Cruz 10 al transeúnta, al espectador común, bueno, de la capacidad de consumir cultura. Y eso no sucede mucho y eso sucedió con muy pocos artistas en la historia del arte. Pero aún había mucho, y lo cuentan ustedes como familia en el documental también, que hay muchas obras. Cruz 10 estaba constantemente en la creación de un proyecto, vivía para eso. Además, a ustedes como familia, él los hacía parte de todo este proceso. Vamos a ir a una pausa, pero al regreso yo quiero conocer de ti todo eso que vamos a ver en el documental Free Colors de Cruz 10. Ya venimos con mucho más de Crossover y Gau Cruz, que nos acompaña esta noche.